La maquila, factores abusadores y las locas de la línea. Rapidito, moto, taxi, puse grandes y mi tía. Y la boca le debía a la doña en la pulpería. Tú estás, tú estás loca si no escuchas el guineo. Tú estás, tú estás loca si no escuchas el guineo. Tú estás, tú estás loca si no escuchas el guineo. Loca, loca si no escuchas el guineo. Toda la mañana escuchando al guineo. Estamos fallecidos y yo rascándome los fuegos. Alguien me mire, de manera yo le saco el dedo. Tú estás, tú estás loca si no escuchas el guineo. ¡Raja, raja, 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 raja! ¡Raja! ¡Continamos con el guineo! Hoy en ese día que ando como las películas de miedo. Bien, lo dije. ¿Cómo te has fijado en esas películas de miedo que van corriendo? Van corriendo unos niños. Y el niño que usa lentes, que solo puede con los anteojos, se le caen los anteojos y se paran ellos. Ajá, se paran y después queda tocando. Y queda así. Así estoy yo ahorita. ¡Ay, me viene el monstruo a comer! ¡Viene el monstruo a comer! Ok, caballeros, tal como les había informado a continuación. Vanesa nos trae el tema siguiente aquí en el guineo. ¡Adelante, Vanesa! El tema siguiente es, Tavo, y me pregunto yo, vamos a ver qué opina la audiencia. ¿Quiénes serán más desesperados para encontrar pareja? ¿Los hombres o las mujeres? Ok, podrías repetirnos eso, mi querida Vanesa, con todo y al fondo y toda la vaina, para ver. Ok, el tema a continuación. ¿Quiénes estarán más desesperados para buscar pareja? ¿Para encontrar pareja? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes sentirán esa necesidad de no querer estar solos sin una pareja? Vamos a ver qué opina el público en esta hora de la mañana. Ok, espérame. Mira que aquí somos bien alagartados. Eso es pensando en que estás soltero y te querés amachinar. Exacto. ¿O qué querés tener tu novia? Ay, yo tengo aquí lo que dicen. Ok, estás así, tenés tiempo sin hacer nada de nada. Sin nada, ni novia, ni un besito, ni la mano, ni nada. Yo quiero tener novia, yo quiero un novio, yo quiero salir con él. Vamos a ver, ¿quiénes son los más urgidos? ¿Cómo te dicen? Espera, te voy a habilitar los comentarios en el Facebook también, para los que nos están viendo, a través de la página Radio W105. W105. Mira, aquí lo que quiero ver es algo bien importante. Cero hipocresía. Cero hipocresía. Sí, que no vayan a salir las mujeres. Ay, los hombres, porque nosotros sí nos aguantamos. No, no, ok. Cero hipocresía. Buenos días. Buenos días, profe. Ajá. Yo no sé si es aquí el problema, pero me vuelve a la radio en Vía Nueva. Sí. Me vuelve a la radio en Vía Nueva, profe. Ah, con razón. Ok. No te voy a estar aquí. Bueno, quiero ahí comentarles con la doctora Corazón. ¿Y cómo sabe que él le fue a la radio y la está oyendo? No, yo no estoy oyendo. Como usted por teléfono, estoy hablando. Ah, ok. Bien. Sí, no, en serio. Bien, gracias, gracias. No, yo creo que las mujeres son más urgidas. ¿Por qué? Por eso de que se les va a ir el tiempo, les va a dar el tren y psicológicamente, mentalmente se hacen partes, que soy fea, nadie me quiere, vamos a ver si este me aguanta. Ah, ok. O sea que el hombre puede estar sin una mujer. No, nosotros estamos esperando, a ver, como uno solo tira a la calle a pescar, a ver cuando muerde. Ah, pero entonces eso es un indicio de desesperación también. Ay, sí, ay, sí. Sí, porque no estar desesperado es no querer nada. No, yo puedo estar sin parar y nada. Yo estoy levantando la mano. Ey, yo no soy así, Valverde, cuando estaba soltero, yo no era que... ¿Cómo? No, no, no con cualquiera, man. Sí. ¿Vanisita? Ajá. ¿O no solo uno tira a la calle a pescar como los pescaderos? No, eso es mentira. Eso es mentira, loco. No, 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 no. Solo que tenga... Solo que tenga bastantes billetes y puedes tirar el anzuelo ahí. Y que sea así como garra de thriller, una vaina así, ¿verdad? Que tenga billetes, te vas a vallar de carros y todo, ahí sí. Ok. Cheque, profe, otra cosa más. Qué bueno que es que le prestas bien. Sí, qué bueno. Bueno, buenísimo eso. Cheque. Ok, seguimos con el tema de hoy. Y hay mucha gente ya opinando acá en el Facebook. ¿Legende de ahí? Ok, vamos a ver. Más o menos, estoy choquita. Ah, ¿so choca también? Sí. Yo no sé cómo estoy leyendo de aquí yo. Sí, dice... Ah, lo puedes leer allá, mira. Ah, ok. Dice que las mujeres porque a los 30 años se les va el tren. Por ahí opina Juan Carlos Martínez. Caballeros, pero yo quiero ver hombres opinando, sinceramente, como decía Sabo, si ellos sienten que realmente son desesperados o que las mujeres... Yo más bien quiero escuchar a las mujeres. A las mujeres. Sí, porque te tengo una pregunta. A ver, ¿me vas a responder? Sí, sinceramente. Sin ningún tabú. Sin ningún. Yo sí soy, ok. Ay, no tengo tabú. Ay, me disculpa. Ay, qué bello. Ok, ok, ya, 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 ya. La pregunta, la pregunta. Cuando están entre mujeres... Ajá. Se dicen en algún momento... Ay, pero las que ganas de hacerlo, las que tengo. Fíjate que sí. Uno, si no es hipócrita, uno, si no es hipócrita, uno lo dice. De hecho, creo que las mujeres compartimos más eso que los mismos hombres. Ah. Sí. Oíganme, oíganme, oíganme. Y somos más sinceras en ese aspecto. Oíganme, qué bonito tema este que vamos a tocar. Sí. Ya. Están entre mujeres y dicen... Ay, vieras. Cómo deseo ahorita tener sexo. ¿Lo hacen? Sí, no todas, pero sí, sí, sí. Se ha compartido en ese título. ¿Qué nivel de confianza debe haber entre las alejas? Tiene que ser muy amiga. Muy amiga porque tampoco se puede andar divulgando la vida privada. Hay amigas. Hay amigas tuyas que ahorita, en estos momentos, quizá días o una semana te haya dicho eso. Fíjate que sí, tengo una amiga, mi mejor amiga. Tengo mi mejor amiga. Espérate. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, está saliendo al aire. Hasta las 10 termina el programa. Ok, adelante, vale. Sí, tengo una amiga, mi mejor amiga, de hecho, y no sé a quién en Honduras, ella es en Estados Unidos. Y hace poco me comentaba eso porque ella no tiene pareja actualmente. Tiene una niña, pero tiene más de dos años de no tener pareja. Dos años de no tener pareja. Sí, dice que está arañando las paredes, se sube al centro. Es un caos total, entonces, sí. Pero ella ha hecho algo para solucionar esa situación. Dijo que estaba en pro. ¿En pro? En pro de encontrar. Pero... Para solucionar la situación. Pero no hace nada, así como, me voy a ir a un restaurante, a un bar, y al más que me guste, me lo voy a llevar a la cama. Fíjate que no, fíjate que no, pero tampoco quiere una pareja estable. Solo es como que necesita soltar su cuerpo y que su cuerpo reciba lo que hace dos años no recibe. Lo que nos están viendo en internet y nos están escuchando también, pero parece que no hay señal en el radio. Buenos días. Buenos días, Cabo. Sí. No hay señal en la radio, solo nos lo escuchamos. Ok, muy bien, muy bien, gracias. Tremenda información la que me acaba de dar. Muchas gracias. Pero sí nos están viendo acá en el Facebook, por ejemplo. Sí, buenos días. Ya, sí, viene la radio, porque ¿quién es la que está necesitada de amor ahorita? Ah, o sea, sí nos estás escuchando en la radio. Ahorita, pero no hay que... Yo no escuché con ella, yo necesito amor, cariño, ¿quién es la que necesita de amor? Espéreme, ¿ahorita se fue o ahorita vino? No, ahorita ya está, por eso yo escuché a la compañera. No, estoy hablando de una amiga. Sí. Ah, perdón, ya me había alegrado yo en la radio. ¿Te puedo hacer? Esta es la pregunta que yo había pensado. No, no se la puedo hacer. A ver. Es que no es con vos, Sancho Monte. Ya estuvo. ¡Fatura! ¡Fatura! ¡Fatura, meterte el juego perro! Que mande la dirección. ¡No sean perros! ¡No sean perros! ¡No sean perros! Ok, esto es un programa que para que huele su imaginación, no es que tienen que pensar que tienen que atacar todos a la amiga de Vanessa. Eso es un síntoma de estar urgido. ¿En qué parte de Estados Unidos está? Está en Carolina del Sur. Hay un montón de hondureños que nos están escuchando. Ya, ya va a poner una foto, me va a matar. ¡Que lo haga! ¡Foto, foto! Eso, eso. Viene la siguiente pregunta difícil. El tema de hoy, para los que nos acaban de sintonizar, que escogió Vanessa, es... ¿Quién es más desesperado? El hombre o la mujer, para tener sexo, ¿sí? Para tener una pareja, ¿sí? En realidad era para tener una pareja. Yo ya lo dije, para tener sexo. Sí, es que estos muchachos vuelan solos. Bien. La pregunta siguiente, Mía, para vos, de lo que posiblemente hablen tus amigas. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ok. En algún momento, alguna amiga, en una de las pláticas, vino y dijo, ¡Ay, vos! Fíjate que yo no soy buena en la cama. ¿Cómo es para hacerle mejor? Sí. ¡Oh, Dios mío! Sí, tengo. Porque entre el mismo círculo de amigas, había unas que no, y que yo me subo a hacer caballito, y que yo hago esto y lo otro. Entonces, había una amiga así como que, pucha, yo no sé hacer todo eso, yo solo me acuesto y ya estuvo. Como agua para chocolate. Sí, entonces hay de todo. En ese círculo que te hablo hay de todo un poco. Oíme, ¿viste la película? Agua para chocolate. Es un clásico. Y venía el man y rompía la parte de la sábana donde le iba a caber la coma de ama y donde ella la tendía, así. ¡No! Así. Oíme, qué feo ha de ser eso. ¡Qué horrible! Pero lo voy a preguntar a mi esposa y nunca lo hemos hecho así también, fíjate. O sea, no sé si es feo o es rico. No sé, pero se mira feo eso. La mujer dice, rápido le gusta que sea la cosa. Y hay que tener paciencia. Dicen, vamos a romper el boxer. Dicen, ¿qué es eso? Fuck. Muchacho. ¿Quieres que lo agarren y le rompan el boxer? No sé, no entendí mucho ahí. ¡Ah! Te vas a hacer. ¡Ah! Ponete a bailar con un hombre en boxer, a ver. ¡Ah! Ya. Ok. Yo digo que ambos, dice aquí. Vamos a ver. Ambos somos surgidos, profe, porque yo tuve una novia que me... No puedo decir eso. O está bien, lo voy a decir. Decirlo vos, Vanessa. Yo tuve una novia que me escurría a cada rato. Y no es que no me gusta. Va. Pero tampoco. Para dejarme flaco. Dice, pobrecito el muchacho. ¿Sí? ¿Sientes de eso? Sí, sí, sí. Explícanos, por favor. Que el muchacho, o ella, o le gustaba mucho, o de repente era ninfómana. Y él, pues, le gustaba también, pero dice, no para dejarme flaco. Sí. Manejas el término escurrir. Sí, que quedaba flaquito porque mucho le daba. Bueno, va cerca. Sí. Cerca, cerca. Muy bien. Bueno, es lo que yo entiendo. Qué buena alumna esta muchacha, bueno. Qué rápido aprende, ¿sí? Típicas escurridas. Buen tema también, mirá. Sí. Buen tema, solo que... Ah, no, si estamos a tiempo. Ok. Ey, vos, maldito muñuña. Tipos, típicas escurridas. A ver. Amor, fíjate que voy de viaje y regreso hasta el domingo. En la noche anterior, brother. Lo deja acabar para que no tenga ganas en todo el fin de semana. Ok, ¿dónde más podrían haber escurridas? A ver, ¿en qué otra ocasión? En la que vas a decir, ah, este maje va a estar con mujeres, pero lo voy a mandar... Bueno, cuando se va de viaje es una. Sí. Antes de irse a trabajar. No, pero... En la mañana, sí. Sí, tal vez solo trabaja con mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces dice, no, lo voy a mandar bien desayunado para que este muchacho piense en mí todo el día. Y al volver otra vez. ¡Hijo de puerca! ¿Le hago esta pregunta o no se la hago? No, no se la voy a hacer. Le dijiste a tus papás que nos escucharan. Sí, nos escuchan. Ya me escucharon todo lo que dije. ¿Qué te dijeron? No, hija, es su trabajo. ¿En serio? Sí, tranqui. Ok, bien. ¿Le hago la pregunta o no le hago la pregunta? Voy a atender acá mejor el WhatsApp. ¿Qué me dicen? ¿Qué pregunta más, charrula? Nosotros pasamos secos todo el tiempo. Profe, agregue a Vanessa al chat del guineo. ¡No! ¡No, no, no, no! Saludes para las amigas con derechos. Las amo, dicen acá. Ah, bueno. Mirá, qué bonito. Buenos días, profesor. Le quiero decir a Vanessa que con este corazón, no, ¿qué tengo? Estoy seco, gafo, no sé cómo estoy. Para tener un... ¡Están oyendo, esqueleto! ¡El muchacho! ¡Oh, esqueleto! Reyesó a la vida con todo. Oíme. A esqueleto le tenían prohibido hablar. Y no es que este muchacho no puede tener nada de nada. Solo pidió agarrar el teléfono para mandar ese mensaje. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡Wow! Ok, oigamos otra vez a esqueleto. Buenos días, profesor. ¿Estás oyendo? Está como con un tubo acá. Mirá el tubo que le viene. Todo esto me imagino es un tubo, ¿eh? En la garganta. Sí, estás hecho leña, loco. ¡Ay! Ok. Loco, puedo mandar esa foto en el Twitter para que la gente... ¡No! ¡Mandá la voz esqueleto, mejor! Ok, vemos que sos loco. Buenos días, profesor. Le quiero decir a Vanessa que con este corazón nuevo que tengo, estoy seco, gafo, no sé cómo estoy. Para tener un... Vaya. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, my God! ¿Escucha? ¿Ah? ¿Escucha? Sí, claro, le escuchamos. Bueno, este lector, y este no está bien, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Y este lector no está bien? Ya, no, ya está, ya salió de la operación, ya está todo ready. No, y este está bien jodido, que no puede hacer eso, que no puede hacer lo otro. Imagínese a este muchacho. Ahí va, este lector. No aprende. ¿No se sabe cuándo hay que mandar bien escurrido al hombre? ¡Upa! ¡Ajá! Yo digo que el amante tiene que mandar lo mismo escurrido, coge. ¿La amante? Sí. Pero... Ok, y ese momento cuando viene la muchacha y le dice, la, 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 la de la cama, la de verdad, la de Adela Veras, como dice Ricardo Arjona, y viene y le dice, le empieza a hacer así, uh, y viene el mazo y le hace como mujer, hoy no. Me duele la cabeza. Sí, ese momento es que viene escurrido, entonces. Sí, cuando a mí me dice, fíjate, que me duele la cabeza, ya sé que ella lo manda a escurrir. ¿Cómo hay mujeres que saben que el hombre tiene amante y lo siguen aguantando? Usted, ay, yo no lo aguantaría por nada. ¡Ay! ¿Qué lo aguantás, maldito? ¿Ah? ¿Qué lo aguantás? Ah, pochavano, mira, este es el modernismo, ¿ah? Sí. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, saludos, sí. ¿Qué me dicen acá? Las mujeres son más surgidas, dice. Mi mujer me manda a escurrido antes de salir de payaso, es más, hasta la nariz de payaso se me cae y me caigo de la cara. El imbécil de Muñoña, buenos días. Sí, bueno, que ya te sentimos, basura. A ver, ¿por qué? Ella se llamó a mi mujer ahorita, narita, y me dice, mira, basura, ya no te voy a querer que te duelen la rabadilla, estar manejando, perro, me dice. Ok, no pretendemos hacerle esclavo a ustedes, ¿verdad? Por favor. Saludos, profe, soy Pinky, esperamos a ver el inicio de Daxineando. Ey, ya viene Dax. Es más, está entrando acá Dax. Ya más adelantito vamos a hablar con él. Saludos a la chica que lo acompaña, profe, dice. El hombre, dice, porque cuando vamos para el motel, ya llevamos el cómo se llama bien templado. Aló, directo, ahí dice, pererecto. Está bien bella Vanessa, profe, con todo el respeto a ella. Ah, muchas gracias. Los hombres pasamos siempre necesitados. A ver qué me dicen acá en el 8987-4224. Escuchamos el mensaje. Toro, me da un consejo, papito. Y es que vos crees que te pusieron el corazón de algún cipote de 15 años. Algún viejito filántropo te lo donó antes de colgar los telis. Habanías, no le aguantas, pero ni el primer round, bufón. ¿Saben qué? Muchachos. ¿Saben qué? Con todo y la música de He-Man. Aunque no lo crean, Skeletor tiene algo así como el corazón de Iron Man. ¡Wow! Tenemos entre nuestros oyentes a Iron Man. ¡Skeletor está! Sí me entendiste, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? A ver qué entendiste. Skeletor Stark. Stark, sí, por Iron Man. Eh, mire, sí, mire. Es de las guirras que pareciera que no le importan las cosas así, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, profe. Ajá. ¿Ustedes cuándo mi mujer me manda bien escurrido, profe? Ese tema sí le gustó, ¿verdad? Tenía como tres temas en uno. Ok, a ver. Los viernes y sábado a las ocho de la noche porque ya trabajan una vez que ya está gustando. ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, no, es que es inteligente, es astuta ella. ¿Sabes cómo tiene que mandarla? Voy a poner el tema quizá un poco más directo. Mira que todavía hemos empezado tan bonito. Sí. Pero el tema va a ser así. ¡Hombres que andan escurridos! ¡Ja, ja, 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 ja! Típico hombre escurrido. Ok. Ahorita mismo. Ocho, nueve, ocho, siete, cuatro, dos, dos, cuatro. Sí, yo sé, está bien. Sí, los locutores. Peor cuando tienen una compañera. ¡Nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! Pesado. ¡Vaya! Ahí está. Pero eso es como una práctica, ¿no? Dinámica. A ver qué me dicen aquí en el 9847-0684. Dígale ahí a Vanessa que le invito a salir. Ok. A ver, a ver. ¿Quiénes más andarán así escurridos? Que no, que la mujer sabe. Este jodido va a andar en algo y definitivamente anda. Pero che, que va. ¡Buenos días! Por vos, perro, me apagaron la radio. Mi mamá y el cabrón de tonteras hablaban en la radio. Decime, Yarel, que eras vos, loco. Man, la próxima vez trae a tu mamá. Es más, no vengas vos. Solo que venga tu mamá. Queremos conocerla acá. Típico hombre escurrido, me dicen aquí. El que tiene secretaria en la oficina. Ok. ¡Buenos días! Típico hombre escurrido. Ajá. Los que ganan los estudiantes, profe. ¿Los cuáles? Esos puses grandes que ganan los estudiantes. Tiene un problema por ahí abajo. Ajá. Sí. Olvídate, papá. ¿Los manda escurrido a la mujer? ¿Los manda escurrido a la casa? Por eso, de la casa. No, al revés. A la casa ya era escurrido. Espérate, pero aquí lo que yo quiero es al hombre que manda escurrido de la casa. Ah, de tú. Adiós. Sí. Ok, muy bien. Sí, era yo, más bien, el que no me había explicado, ¿sí? Lo mandan bien escurrido de la casa. Buenos días. Emblemático hombre escurrido, símbolo. Ajá. Todo caballero que tenga una licencia pesada no articulada. Poques o rastreos. Es cierto, típico hombre escurrido, el que trabaja en maquilas. Ok, mira, dice, feliz día a todos los de la cabina y a ti, Gustavo, que siempre le pones ahora al programa, el que tiene la natacha buena. ¿Qué es eso? Es típico, típico hombre escurrido, el que tiene la natacha es chacha. Ah, el que tiene la natacha bien buena. Ajá. Chupo, chupo, chupo. Es lo importante de tener compañía. Buenos días. Profe, cuando uno tiene un trabajo donde viaja mucho, el día que va de viaje es escurrido. Uy, señor. O el día que viene. Todos esos visitadores médicos, por eso yo a mí los chiquis, mano, con ojeras todo en la vida. Turismo, hermano, los que trabajamos en turismo. Los que trabajan en turismo también, es cierto, bro, andan todos ojerosos y en las ojeras tienen venas así, todo como chupado. Hay que maquillarse. Dice, los hombres somos más necesitados. Vaya, un caballero, mire, porque ya entrando a los 50 ya solo el Silden trabaja. Aló. Sí. Te habías tardado, perro, para este tema. Yo estaba en reunión. Ah, ok. Reunión de miembros. Ah. Ay, 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 ay. Hombre, ¿qué más de escurrido? Ajá. ¿Qué más lo sabes de escurrido en la casa? Sí, sí, sí. Qué típico. ¿O qué han de escurrido? ¿Cómo lo vean acá? Ese más. Bueno. Han de escurrido. Nosotros los vendedores el día de lunes que nos vamos de gira y venimos a hacer viernes. El lunes andamos con unas ojeras que parecen mochelatos. Hubo acción, ¿eh? Sí. Hubo acción de la buena. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué me siguen diciendo acá mientras vas leyendo en el Facebook? Vamos a ver. ¿Qué me manda aquí, Cacá? Dice. Buenos días, profe. Y le manda la serie. Bueno, esto de aquí, esto de aquí abajo. Todos los músicos y cantantes de grupos musicales, sí, sí y sí. Si su señora, si su marido. Yo no estoy diciendo nada, oígala. Si usted no está en el medio. Ella que tiene un grupo musical. Si usted no está en el medio musical y no anda con su esposo o su novio de gira, usted tiene que mandar a ese hombre, pero destruido, que solo le queda energía para ir a cantar o a tocar lo que vaya a hacer y a dormir. Es todo. Fox, ¿sabes que lo que acabas de decir va a generar una enemistad en tu grupo? No. Sí. No. Todas las novias de tus compañeros de grupo, cuando se vayan a gira, los van a mandar doblados. ¡Eh! Ahí está esas majes. ¿Vieron cómo hablan en la radio? Le dicen la araña peluda. Oíme, oíme. Sí, yo se lo digo a ellos. Le dicen la demoledora. ¡Ay, qué sad! ¡Ay, ay, ay! ¡Dax, vení para acá, Dax! ¿Qué vamos a tener? Hoy tenemos el estreno de una sección importante. Vamos a hablar de cine con Dax. Bienvenido, Dax, aquí a la clase del guineo, hombre. Ok, contanos acá en el micrófono, acercate y decinos qué es lo que nos vamos a informar hoy. Bienvenido, Dax, aquí al guineo. Gracias, cabrón. Ahí te están viendo, en esta cámara de arriba. Es en esta de aquí, saludarlos. Bueno, Tavo, vamos a hablar sobre la cartelera que está actualmente y una de las películas que está sonando es la película hondureña Cipotes, que es una película basada en la novela de Ramón Amaya Amador. Muy bien. Así que, bueno, tenemos de todo. Actualmente en Honduras se están presentando Dunker, que se está presentando a la guerra de los planetes, los simios. Eso. Y Cipotes. Y mucho más. Al regresar, no tomo más. Aquí está Dax. Esta mañana vamos en Daxineando. No tomo más. Escuchando el guineo gracias a Coca-Cola.